Perdona si te hago llorar Perdona si te hago sin ti Pero es que no está en mis manos Pero es que no está en mis manos Me enamoré Me enamoré Me enamoré Perdona si te causo dolor Perdona si te digo llorando Cómo decirle que te amo Cómo decirle que te amo Si me ha preguntado Le he dicho que no Le he dicho que no Soy honesta con él y contigo Hoy lo quiero Me pido en tu lado Si tú quieres Seremos amigos Yo te ayudo A vivir en el pasado No te amantes Un fortísimo aplauso Un fortísimo aplauso Un fortissimo aplauso Un fortissimo aplauso Un fortissimo aplauso Viete, non so chi è nato un amore tra di loro Per la baciata E' proprio Io non mi Non mi Non mi